Ay, a ti se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quién vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazan porque algo malo hablaron de mí No me da la oportunidad de escuchar mis razones Ay, yo me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieres y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Oye, Poncho Campo Esta zona es tuya, manito ¡ من la Eye, Poncho Campo Y también te quiero ¡Va! ¡Jú hi 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 hi! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!